El huracán Hanna remete a esta hora contra Texas según la información recogida en diferentes fuentes. Estas imágenes de la isla Padre, Texas, muestran al Caribe empezando a tornarse cada vez más agresivo. Mientras tanto, en la isla Mustang las cosas no parecían mejores. El embate de las aguas afectó a las principales líneas costeras. Los vientos reportados superan los 120 kilómetros por hora con el ojo del huracán llegando a esta zona. A esta hora se reportan inundaciones y la falta de luz que afecta por lo menos 35.000 hogares de la zona. Texas enfrenta de esta manera dos emergencias con la pandemia. El gobernador del estado declaró la emergencia en por lo menos 35 condados. Noticia en desarrollo. El gobernador del estado declaró la emergencia en el que las 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 Gracias.